señores siguen los líos en el PLD eh ayer se produjo una una aclamación del comité central eh a Danilo Medina para que se quede en la presidencia de esa organización que no se puede de verdad prescindir de su activo y eh por ahí se se cuelan otras versiones en torno a que hubo unos rebeldes por así decirlos por decirlo por así decirlo perdón del comité político que dijeron que se está cocinando demasiado rápido este tema del congreso y que más bien lo que se debe es analizar fríamente el tema de la derrota eh que pasó ahí entonces eh hay muchos eh ditirambos no eh dimes y diretes en torno en en el partido en esos miembros y nada pero yo quiero seguir pensando quiero seguir analizando eh la participación la semana pasada de Francisco Javier García en el sol de la mañana eh donde él básicamente le indilgó la derrota eh del partido esa terrible profunda derrota que sufrió la organización a el trabajo el performance de su candidato o su ex candidato Abel Martínez o bien sabemos él dijo que hizo todo trabajó todo hizo de todo para perder sencillamente hizo todo para perder y fue explicando todas las cosas que eh Abel Martínez hizo y dejó de realizar ¿No? Eh y como bien sabemos la mayoría de las cosas que destaca Francisco Javier García son ciertas eh y antes han sido analizadas por mí yo lo que creo es que un acto de irresponsabilidad de Francisco Javier García de su parte también implica el desligar al comité político de esa derrota porque por omisión por huelga de brazos caídos también se también se trabaja así también se opera de esa manera eso quiere decir que si el comité político o sus principales miembros no accionaron a favor de Abel Martínez pues contribuyeron ampliamente con su derrota eh y yo creo que ahí hay también su cuota de responsabilidad también la tiene ahí de eso tampoco se puede huir pero Francisco Javier García dijo algo muy interesante señores y y eso en los medios cuando usted lo analiza como que o lo lee lo busca ¿No? Pasó pasó un tanto de esos layos y quizás por estos por estos medios es que se se habla más y es que él reconoció que le dio se reunió en varias ocasiones con Omar Fernández el candidato de la alianza candidato a senador de la fuerza del pueblo y que también postuló el partido de la liberación dominicana en aquel en aquel acuerdo no de rescate RD pero se llamaba la alianza no ya rescate RD entonces él dijo básicamente que sí que él le dio varios consejos creo que le dio cuatro dijo tres no se podían decir y que el principal o principal no uno de ellos es que le recomendaba a Omar Fernández no atacar al PRM que la agenda de su papá lo en el Fernández es la agenda de su papá y él y él y él sabe muy bien lo que hace ahora tú tú no te inmiscuyas en eso porque del PRM el 32 por ciento iba a votar por ti aquí en la capital iba a votar por ti no te metas en eso porque ibas a perder mucho ibas a perder muchísimo y que te quedaras con eso de inmediato uno se pone a pensar en esas en eso que se decía no de que Francisco Javier García era una especie de caballo de Troya dentro de el PLD y su comité político que accionó para el lado de Leonel Fernández en vez de Abel Martínez y de repente cuando tú oyes esto y él asegura haber asesorado porque eso es asesorar a Omar Fernández pues definitivamente si uno piensa que Abel Martínez perdón Francisco Javier García fue un caballo de Troya el hombre si accionó a favor de los intereses de Omar Fernández por lo menos de los de Omar Fernández y eso está muy claro está bien que un miembro del comité político haga eso bueno yo no sé si usted es miembro de este partido no sé cómo usted se debe sentir se lo deja usted se lo deja usted a su conciencia si está bien yo si estoy seguro por ejemplo que muchos peledeístas votaron por Leonel Fernández yo estoy seguro que de ese 30 por ciento por lo menos un 10 no es auténticamente de la fuerza del pueblo muy probablemente ese 10 sea de peledeístas por lo menos un 10 y creo que me estoy quedando corto ahora bien que se despache un miembro del comité político con que asesoró a Omar Fernández de esa manera que lo reconozca que lo diga públicamente esas son como palabras mayores verdad son palabras mayores yo no sé yo no sé cómo usted lo va lo va a aceptar lo va lo va lo va a digerir como miembro del PLD no sé si son buenas no sé si son malas noticias yo podría decir que políticamente son movimientos son movimientos y como bien ha dicho incluso Francisco Javier García en política un activista que es lo que hace Abel perdón lo que hace Abel Martínez pero también lo que hace Francisco Javier García es sencillamente hacer activismo político y si tú a mí me anulas yo voy yo voy entonces a accionar en contra de ti y parece que eso fue lo que hizo Francisco Javier García es tanto así que él no estuvo presente en la reunión que se hizo del comité político él incluso dijo que estaba de viaje resolviendo asuntos asuntos personales pero así estuvo Margarita Cedeño de Fernández que en un tuit recordemos que ni votó ella ni siquiera ejerció el voto enfermó a la hija y metió uno metió unas historias ahí que que son muy convenientes para no decir ya también no para no decir que son cuentos pero veamos que lo hizo muy conveniente entonces lo que uno se pregunta es si está este despliegue que ha hecho Francisco Javier García ha sido con la anuencia de Danilo Medina si si son si es un monstruo de dos cabezas el que ha estado accionando yo diciendo que esta alianza una alianza rara Danilo Medina y haciendo todo para que fracase esta alianza y el otro accionando a favor o se podría ver como que a favor de Lonel Fernández es confuso el asunto porque Francisco Javier García se va a quedar en el PLD de acuerdo a lo a como él habla de acuerdo de acuerdo a lo que dice no vemos claramente que él vaya a hacer a dar un paso no oficialmente hacia la fuerza del pueblo por lo menos en el corto plazo uno no lo está viendo así entonces se queda esa pregunta señores danilo medina le ha dado la la bendición a Francisco Javier García para que actúe como actúa o lo hace Francisco Javier García para cuidar sus propios intereses él es muy cercano a Danilo Medina y tiene las dos cosas tiene la independencia tiene sus propias islas de intereses pero también es cercano a Danilo Medina tanto así que está emparentado con el mismo Robert de la Cruz que es el asistente personal de Danilo Medina y que por ejemplo fíjense que está en el sol de la mañana él pero en el sol de la tarde ya había ido Robert de la Cruz y empezaba con la misma narrativa Abel Martínez fue el responsable de esta derrota del PLD no prendió como candidato eso es lo que alegaba el señor Robert de la Cruz entonces vemos que aquí se armó una suerte de tormenta perfecta cuando renunció el año 2023 el año pasado Francisco Javier García de la jefatura de campaña de Abel Martínez diciendo con este hombre no se puede trabajar este hombre no coge asesoría este hombre no hace nada yo le dije mira tienes que activarte desde el día uno no me hiciste caso salite a hacer acción política tres meses después mira el eslogan de campaña como lo saca después de las municipales cuando es que se conoce un eslogan de campaña de Abel Martínez así como que oficialmente bueno todas esas cosas está bien cuando él renuncia recuerdo que Abel Martínez entonces anunció con bombos y platillos como su jefe de campaña a Danilo Medina y Danilo Medina no yo no soy yo no yo no tengo condición mis condiciones de salud no me permiten eso recordemos que en esos días también había anunciado Danilo Medina que tenía cáncer todo el país fue como que una tormenta perfecta para ir bajándole los humos a Abel Martínez e ir entonces haciéndolo poniéndolo en un proceso de caída libre un proceso de caída libre un hombre que llegó a tener más de un 30 por ciento de aceptación cuando su candidatura estaba fresca y se dio a conocer por lo menos de intención del voto y miren a dónde cayó cayó al 10 por ciento PLDista a usted le gusta cómo está siendo manejado el PLD bueno ahí se le dejamos la pregunta esto es donde se cae el show yo soy Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y por supuesto comparta este contenido resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin o otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere ese asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 8 29 7 4 1 30 6 1 no